Se presenta el día feo, hoy tampoco te veo Y me molesta sentir que me comen los celos de tu vida sin mi No soporto no verte, que difícil tenerte Y no estar a tu lado, cuánto sufro tu ausencia y mis ganas de ti Si tú no estás aquí, me duele imaginarte solo Pero así te siento de algún modo Y me da la fe para seguir Y yo quiero verte cada noche Pa' poder dormirme con tus besos Solo pa' que tu cuerpo me roce Prefiero verte de noche Si pudiera abrazarte, si pudiera besarte Me sentiría mejor, tengo tanto que darte Que me ahoga este amor Y tú no estás aquí No me acostumbro a estar sin ti Y yo quiero verte cada noche A poder dormirme con tus besos Disfrutar al máximo la magia De mirarte al despertar Y sentir el amor Y sentir el fuego de tu mano Y sentir el amor 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 Oh, solo pa' que tu cuerpo me roce Prefiero verte de noche Prefiero verte de noche Y sentir el amor Que me comen los celos De tu vida sin mí No soporto no verte Qué difícil tenerte Y no estar a tu lado Cuánto sufro tu ausencia Y mis ganas de ti Si tú no estás aquí Me duele imaginarte Solo